Muy buenas a todos y estamos de vuelta en Monster Hunter World Iceborne. Hola Sphinx. Hola, hola. Hoy tenemos que enfrentarnos a un viejo conocido. Hoy nos toca volver a nuestros inicios en esta saga un poquito. Sí, Monster Hunter 3 también fue la aparición por primera vez de Varioad, así que vamos a ver qué tal es en este juego. Tengo ganas de verlo, la verdad. Es un monstruo al que le tengo cariño precisamente por Monster Hunter 3, así que tengo curiosidad por ver... Y que en el online tenía su aquel. No me espero que tenga nada... En Monster Hunter Online todavía recuerdo esa vez que me fui un momento y al volver os había matado a ti y a Juanca. No me espero que tenga nada ni devotamente parecido a lo que tenía en online. Bueno, yo con tal de que tenga sorpresas me vale. En fin, vamos a viajar a Seliana porque en teoría tengo que tener una conversación con esta gente. Sí. Unas palabritas con el nuevo jefe de la zona. Me alegro de que hayas vuelto. Te doy la bienvenida otra vez. Ah, y buen trabajo en el este. Tu encargada me ha mantenido al corriente con lechusaurios mensajeros. ¿Lechusaurios? Parece ser que se han encontrado con un barrioz merodeando mientras investigaban aquel barco naufragado. Te voy a leer su informe. Mira que letra tan bonita tiene. Investigamos la nave naufragada y las inmediaciones con la encargada de la primera flota. Inspección interrumpida por barrioz, informando según el protocolo. Buscaremos refugio hasta que sea seguro continuar con el trabajo. Se retrasará nuestra vuelta, pero todo está bajo control. Seguro está bien, ¿verdad? Sí, claro que sí. Pero por si acaso... Voy a pedirte que te encargues de ese barrioz. Al fin y al cabo, su campamento no les proporcionará mucha cobertura. Acampar a la intemperie con tanto frío tiene sus limitaciones. Aseguraos de regresar antes de que suceda algo malo. Acepta, ventisca tormentosa. Acá que barrioz te pegue un bocado. Claro. Hay que decir una cosita. Que yo esta misión aún no la he completado. Estamos probando a ver si después de ver la cinemática, saliendo a la misión, puedo unirme o no. Exactamente. Estamos haciendo una especie de experimento. En serio clínico. Así que es bastante probable que me tengo que enfrentarme en solitario contra él. Llegan malas noticias desde el arroyo de escarcha. Se nos viene encima una ventisca enorme. Cazar al barrioz y traer de vuelta a esas dos a salvo va a ser todavía más complicado. El barrioz es un wyvern volador endémico del ártico. Combina velocidad a cuatro patas con la capacidad de volar del wyvern. He creado una nueva misión. Ventisca tormentosa. Podemos partir hacia el arroyo en cuanto lo aceptes. Vamos allá. Bueno, no he cambiado nada con respecto al episodio de Sphinx. Sigo yendo con la misma armadura a Ñanath y con el arma de fuego de Ñanath nueva. Hombre, contra Marioz supuestamente va bien. Voy a usar un cupón, tío. Que esta misión da mucha pasta. Una cosa. Soy el único. Y lo digo para ti y para los que estáis viendo el vídeo. Que en Iceborne me queda haciendo el tonto pisando la nieve. Ya nos viste a Juanca y a mí que nos poníamos a hacer dibujos en la nieve. Hacíamos garabatos, intentos de arte moderno. Yo me pongo a pisar todo lo que ve de nieve. Al final no hay nieve en la zona, lo dejo limpio. Eso es lo que pasa después de combatir. Me encanta, tío, cómo está hecho. Pues había pensado en hacerme la armadura de Bambaro para venir aquí con una armadura muy bien abrigado. Pero al final, como podéis ver, va a ser que no. Bueno, siempre estará a tiempo de hacértela en el futuro. Eso, eso. Haz que los lafarillos lo sigan. Uh, también hay un Tobi Kadachi, pero espero que no nos enfrentemos a él aquí. Y también hay un Bambaro, así que... No, pero el Bambaro no me preocupa tanto. El Tobi Kadachi es más troll. Con eso, el que te venera, te puede paralizar... Déjate. Ah, sí. Tienes razón en ese sentido. Oh. Me estoy llevando el manto de impacto y ahora que lo pienso, podría llevarme el anticongelante. Que aquí es muy útil. Yo me lo he puesto. Con el manto anticongelante te quitas todos los efectos de nieve que te ponga el enemigo. Y también, si te quedas sin movida caliente. Cambiar equipo. Manto de impacto fuera. Y voy a ponerme el anticongelante. Vamos. Que por cierto, de momento solo tengo dos armas subidas al rango maestro. Una es esta katana de ñana y la otra es una hacha... Y una hacha. Una espada grande de estas, pero de evento. La de evento contra dos Beotodus que hay ahora. Un pescado congelado gigante. Yo tengo ya una etómica hacha, una en llanar y la del biberino. De hecho... Yo tengo creo que cuatro. Cuatro creo. O cinco. ¿Y sobre aquel fragmento? Uh, huellas de la encargada. Sí, yo también. Me pregunto por qué tengo que ponerle los pies. Sí. Sin duda huele a comida. Sí, porque la encargada nuestra siempre está comiendo. Uy, huellas. Interrogante. No, o sea, habría sido más risas que si hubiese encontrado un bollito al vapor o algo así de la encargada que se le ha caído de la cesta. Oh, pues molaría un montón. Buenco de hortalizas. Molaría un montón. ¿Eso soy yo o esto lo han abierto ahora? El bariote también. ¿Y estás en la zona del bariote? No, es donde hablas con el waiveriano aquel al principio. Ah, vale. Ahí va. ¿Y ese cubito? Curioso. Tiene forma de... ¿Te has colado? Menudos dientes. ¿Un ojo? Esto es un montón de drag balados congelados. Efectivamente. ¡Oh, hielos! Si no te mueves, no te ve. Si no te mueves, no te ve. ¿Y lo que es? ¡No funciona así! ¡No lo detenemos el movimiento! ¡Oh, han muerto congelados! ¡Oh, los dos, obviamente! ¡Oh, qué épico! ¡Hola, peluchete! Me parece que peluche está un poco cabreado. Vale, yo aseguraré la zona. ¡No os preocupéis! ¡Todo irá bien! Vamos, que si puedo unirme ya debe estar disponible. Exactamente. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A la voy, compañero! ¡Uh! Ese ataque es nuevo, ¿eh? ¿No se ponía en lo que ha hecho? Parece como si hubiese clavado los colmillos en el suelo. Me está fijando una cosa que comentaré cuando acabemos, si no me acuerdo. ¡Vamos ya! ¡Arre! ¡Vamos ya, bariote! ¡Llévame a mi destino! ¡Oh, no! ¡Torna que está combatiendo y yo aquí recogiendo suministros! ¡Rápido! Oye, hasta allá, mientras no sea expedición, podemos unirnos a la misión de esta forma. ¡Mola! ¡Niap! ¡Al suelo! Creo que voy a empezar yendo a por la cola, que este tío en otros juegos con la cola es bastante trolete. ¿Eso? O las garritas del bicho para que sea más torpe. Sí, pero digamos que las garras... ¡Que se sujeta! ¡Oh! ¡Qué cojones! ¡Obvio! Sí, clava los colmillos en el suelo, tío. Se sujeta a las paredes y se pone a tirar su aliento de hielo. ¡Ya voy, torna, que estoy llegando! Y lo veo ahí al fondo. Ahora me ve morir ahí, a lo lejos. ¡Bueno, que se derrumba todo! No es broma, se acaba de caer un buen cacho de terreno. He visto curiosamente como había una especie de mini explosión de nieve al fondo. Pero no he visto hasta antes lo que ha pasado. Pues eso es lo que ha pasado, que se ha caído un buen cacho. ¿What? ¿Qué hace? ¡Vaya! ¡Oh! ¡No, para esa mente saltaba! ¡Qué buena! Quiero pensar que por eso se ha soltado mi personaje. Que me ha sujetado a él. ¡Oh, se ha cabreado! ¡Sí! ¡Y en Florian! Oye, si toca a este tío ahora, en Nargakugá no puede estar muy lejos, eh! No sé, me atrevería a decir... Yo me esperaba que este tío es que me sea bastante más tarde, la verdad, en la historia. Eso te iba a decir, que me atrevería a decir que en Nargakugá es un poquito más fácil que este, ¿no? Al menos a mí se me hace más fácil. Eso... Ya sabes que en cada juego hay monstruos que son más fuertes, que son más flojos. ¡Oh! ¡No me ha dejado plaga de hielo! ¡Qué raro! ¡Hostia! ¡Señor tornaditos de hielo! ¡Hostia, qué nuevo! ¿No hace el ataque ese clásico tipo Nargakugá este? Voy a ponerme en manto anticongelante. ¡Hostia! ¡Joder, me ha quitado media vida! En realidad mi objetivo no era subir hasta arriba, eh. ¡Oh! ¡Que me mata! ¡Uh, cuidado, eh, cabreo! ¡Usted sabe que una hostia me ha quitado media vida! También llevas el arco, eh. Recuerda que con el arco tienes menos defensa físico. Con ese ataque he quitado un huevo de vida, que no tengo. Bueno, es su ataque clásico. Un poco modificado, pero viene a ser su ataque clásico. ¡Vaya! ¡Caurito! ¿Ves lo que decía la cola? Como no para de moverla, ahora es más complicado darle ahí. En cambio, las alas están más accesibles. ¡Ah, se... ¡Uh, bien! Se copió un muro invisible, bien. ¿What? Y se ha caído un trozo de terreno. Para variar. Le ha dejado un material de varior. Ahora lo iré a coger. Realmente, si hubiese traído el manto de impacto, pegándole en la cabeza, le podría haber llegado a stunear, eh. ¿Dónde se ha ido? Se ha ido para arriba. ¡Ah, vale! ¡Hostia! ¡No, no! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Está yendo al revés! Yo cogeré el material y las huellas. ¡Ah, que hay material! Pues ni me he fijado. Lo desestampado. Lo desestampado ha dejado un material. O había... A ver, es en mi cámara, eh. Eh... Te están tirando bombas. Sí, me he dado cuenta. ¡Y lanzas! ¡Tiran lanzas, tío! ¡Son más grandes que ellos! Una cosa. ¿Quiere variar también hará eso de esperar subido en un sitio y lanzarse encima tuya? ¡Son duro, eh! ¡Vaya! Ahora es que yo quería saltarle encima. ¡Va y para! Me he intentado debilitarle un poco la cola. ¡Uh! ¡Ha dejado caer el linga! ¡Uh! Y le ha jodido más el feline. ¡Oh, mierda! ¡Me vas a comer el muro de hielo! ¡Uh! Lo ha roto encima. Sí, sí. Se lo ha cargado enterito. ¡Este es por a dragones! Me parece a mí que este bicho va a ser bastante más potente que lo que hemos cazado hasta ahora, eh. Eh, me decepcionaría si no fuera así. Teniendo en cuenta quién es, y el tier es el que suele estar. Pero la sensación es que este juego va a ser un monstruo de piel intermedio, eh. ¡Oh! ¡Hostia! ¡Equí quita mucha vida! Oye, si este no es el Apex de la zona de hielo, ¿quién es? ¡Uy! Ya sé que es nuevo. Es una buena pregunta esa. ¡Uy, me dejó Kubito! Bien. ¿Qué podría salir mal? Kubito con un arma que usa resistencia. Bien. No has traído el manto anticongelante. Pero lo he gastado ya. Ah. Pues cuando te pones ese dibujo te lo quitas. Por ejemplo, si también hay una zona de suelo que es una especie de río congelado. Que si lo pisas, pues te congelas. ¿Dónde está, tío? ¡Hostia! Quieto ahí. ¡Uhm! Sí, 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 sí. Vale, ese es el ataque que quería ver. Si aún lo tenía, ahí lo tiene. ¡Uh! ¡Uh! ¡Hostia! ¿Te preocupa que no le hemos roto nada? ¡Nada en absoluto! ¡No! ¡Dios, quién le te he pagado! Vale, vale. Este tío ya es un poco más de serio que un business. Lo anterior era un preparativo. Sí, sí, sí. Este señor ya empieza a ser más potente. ¡Joder! Creo que yo esperaba un rango maestro. Básicamente. ¿Cómo lo de este norte que me ha dado otra vez? Te tiene zurradísimo. A mí me pega dos hostias y me deja uno de vida. También depende del ataque que te haga, me imagino. Sí. Los ataques esos que se tira volando y caen picados, dan muchísima vida. Empiezo a pensar que debería atacarle en una lása. Lo atacaré donde pueda atarle. ¿Ya? ¿Qué eso estoy haciendo? ¡Joder! ¡Dios! La bebida, la bebida caliente. Estoy buscándola. ¿La tengo, tío? Está aquí. Vale, hay unas huellas por aquí en algún lugar. Aquí. Venga, vamos. Aprovecha la melífera. Venga, hay mineral. Dios mío. Mi manía de ir buscando huellas de esa forma, de ir pulsando B, ha hecho de pillar una piedra. Yo esa manía la cogí cuando íbamos a por Curvetaro. Es que si no, normalmente te avisan cuando ya has pasado. Entonces, ir corriendo no sirve mucho. Estás encima. Ah, lo estoy mal. Pensaba que se iba a comer esa pared. No. ¿Podéis bajar de ahí? Me da un poco de grimilla luchar en un sitio tan estrecho. Por si hace eso, básicamente. Por si hace eso. Deja un manto que me ponga el manto temporal, colegui. ¡Dios! ¡Dios de Lucas! ¡Ahora sí! No sé ni hacia dónde estaba mirando, así que... No. No hay que estamparse. Vale. Hay más no de Lucas. No se tampoco es que pase nada. ¡El rugiditos! ¡Hostia! ¡Cúrate! ¡Cúrate! ¡Cúrate, Stings! ¡Cúrate! ¡Cúrate! ¡Bien! ¡Groodos fail! ¡Uy! ¡Ay! ¡He cogido fresquito! ¡Un material! ¿De dónde se ha estampado? De hecho, tengo dos materiales. No, dos materiales. No, yo no lo he pillado de dónde se ha estampado, ¿eh? Lo he pillado de otro sitio. ¡Joder! ¡Mira cómo corre! ¡Para de correr! Vale. Aquí no lo utiluca. Está un poco alta, pero si lo hacemos bien... ¡No! ¡Oh! ¡A lo mejor no ha sido muy buena idea! ¡No lo he afectado en absoluto! ¡Miren! ¡Oh, no! ¡Nada, nada! Está mirando hacia otro lado. ¡Me cago en la leche! ¡Oh! ¡Parte de verdad! ¡Bien! Voy a tener que afilar pronto, ¿eh? ¡Oh! 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 me había fijado en ese detalle. Es que de repente me he acordado que el otro día vimos que vi estas pitas y he dicho voy a ver si hay una. La he visto justamente. ¿Por qué no ha hecho el último golpe de combat? No entiendo nada. Está bisqueando el aire. Escucha, creo que me está fallando un gatillo. Ahora sí. Mira, no puedo hacer. ¿Qué puñetas? No entiendo nada. Es que un bicho va a capturar. Una gamba coronada. ¿Qué? ¿Son estas gambas de aquí? Sí, una especie de bichillos que hay por aquí. Menos he cargado un poquito. Ya vendrá por ellos. Tiene unos bigotes bastante curiosos. Esto me recuerda a aquella vez con aquel bicho súper raro de Curvetaro. Que voy y me lo cargo. ¿Cómo se llamaba? ¿Subsinoco o algo así? Sí, algo así. Huellitas de balión. Y de bambaro. Ostras, molaría un montón que se encontraran. Hay huellas interrogantes. Hay un monstruo desconocido. ¿Lo buscamos? Vamos a buscarlo, tío. A ver quién es. No sé. Es que es el Topicachi y Peri. No tengo nivel 3 o 4 ya. No puede ser el Topicachi y Peri, no. Tengo para el otro lado de buscarlo, tío. Tenemos tiempo. Voy a seguir aquí fuera a ver si hubiesen huellas o rastros del bicho. Aquí hay una huella. Nivel más uno. Vale, vale. Tengo rastro suyo, eh. He encontrado una muestra. Sí, también tengo. ¡Hostias, no! No lo busques, no lo busques. ¡No lo busques! No lo busques. Vale, estoy con el barión yo, eh. Me parece bien. Yo también estoy aquí. Me he cazado, pero bien. A ver, ¿qué es esto? Me parece un buen momento para recoger una muestra. Qué buen momento para recoger una muestra. ¿Qué buen momento para recoger una muestra? ¿Qué buen momento para recoger una muestra? ¿Qué buen momento para recoger una muestra? Quizás no sea la mejor. Por cierto, este tío no es más grande que los otros juegos. cuando le ataco a la cabeza sobre todo me parece enorme ostia joder menudo piño que parece que sea como mas grande oh vaya ostia se ha metido claro porque tiene las dos alas rotas madre mía no se quien me ha curado pero ha sido perfect timing pues mola muchísimo que tenga eso que sea de esta forma tan no tan artificial como otros juegos que sencillamente se queda el suelo y se quedaba ahi grandeandose sino que se desbala y luego se levanta instantaneo es como mas fluido estoy de acuerdo ostia es el polvo el puto territorial me cae encima le trago los dientes quien va a ganar en este combate el ultimo de atacar ha sido el barro si era el barrio eso es el barrio pues a lo mejor le ha ganado eh de hecho lo ha hecho huir asi me gusta no me decepciona en mi cabeza tenia que ganar el a lo mejor este tiene que ser lo mas este tiene que ser lo mas este tiene que ser lo mas adios al cono que es bastante gracioso que te suelte un monstruo mas fuerte en la historia antes de soltarte otros de la zona para meterte un poquito del mio en el cuerpo Estaba demasiado lejos eso Bueno Porque tiene una cara brillante ¿Estás oyendo eso? Estoy logrando un temblorcito ¿Estás oyendo eso? ¡No! ¡El suelo! ¡No! 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 ¡Y sobrevivimos a esto! ¡Te tienes que pedir una compensación! ¡Y a todo! ¡Ay! ¡Qué daño! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay Dios! ¡Me he quedado como un polo! ¡Ahora me arrepiento de haber puesto una avalancha contra el vamparo! ¡Esto sí que ha sido una jodida avalancha! ¡Joder! ¡Me he quedado como un polito! ¡Venga! ¡Vas a acabar! ¡Ves! ¡Ay! ¡Me he quedado el manto! ¡Y congelante! ¡En el momento! ¡Uy! ¡Casi me da! ¡Has acabado los dientes en el suelo para intentarte pegar un bocado! ¡Ay! ¡Que me he equivocado yo usando la garra de la otra forma para intentar sujetarme ahí! ¡No hemos conseguido partir la cara! ¡Blinga! ¡Bueno! ¡También es cierto que hasta ahora tampoco me había centrado en atacarle en la cara! ¡Aún es pronto para intentar tirarlo a algún lado! ¡No! ¡Yo lo intento! ¡Ada más que está cabreado! ¡Ostras! ¡No! ¡Si! ¡Está un poco enfadadito! ¡Un poco dice! ¡Digamos que no está el mejor humor! ¡Ustras! ¡Ustras! ¡Es que si me cae encima! ¡Ustras! ¡Un montón de gambas! ¡Las voy a salvar! ¡Espera! ¡Os salvaré pequeñas! ¡Bueno! ¡Cuidado con los Wolves! ¡Que hay algunos por aquí dando vueltas! ¡Voy a evitarle la cara! ¡Uy! ¡Ah! ¡No he podido! ¡No he podido! ¡No he podido! ¡No he podido! ¡Ah! ¡Joder! ¡Tengo que le voy a evitar la cara! ¡Vaya! ¡Ahora! ¡No estaba mirando de todas formas! ¡Soy consciente de ello! ¡No estaba mirando hacia donde debía! ¡Tendrán una partida de Kali! ¡Voy a caliente! ¡Voy a tomármela! Porque si no... ¡Lo voy a pasar muy mal! ¡No he podido! ¡Vale! ¡Es una! ¡Vale! ¡Es una! ¡Esto no le puede quedar mucho! ¡Yo creo que lo tiene todo partido! ¡Si! ¡Lo tiene todo partido! ¡Pero si antes ha soltado una slinga una vez! ¡Así que! ¡Si seguimos la regla de las tres slingas! ¡Ah! ¡Pues! ¡Se está arrastrando como una culebra! ¡Es bastante probable que esa regla no se siga aquí! ¡Hemos pillado la cola antes! ¡Vale! ¡Oh no! ¡Hostia! ¡La cola! ¿Dónde está la cola tío? ¡Ah! ¡Ah! ¡Está aquí arriba! ¡Está arriba! ¡Está en la zona de arriba! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Más como que no lo ves! ¡Creo que no es adhesivo! ¡Oye! ¡Esta zona ha cambiado un poco desde la última vez! ¡Ahí está la cola! ¿Cómo es posible que no se hayamos caído todos para abajo pero la cola sigue ahí? ¿Eso te iba a decir? Es curioso, la cola no ha sido arrastrada por la avalancha. ¿Ha sido la lucha entre esos dos que ha activado la avalancha? No sé si ha sido la lucha entre esos dos o cuando yo le he tirado, me he subido y le he tirado en la cara. También puede haber sido un rugido. No puede haber sido tantas cosas. Pero ha sido después de la lucha, un poquito después que me extrañaría que haya sido... ¡Arzán de las cavernas heladas! ¡Y este bicho está más arriba! Espera, no he capturado ninguna de estas. Y viendo que hay una tan baja, ¿por qué no? ¡Uy! He quitado la captura y voy a por esto. ¡Es una babosa lunar! ¡Uh! De hecho, ahí donde han hecho el combate suele haber una zona de minería de... piedras de esas de esfera. De las esferas de armadura. ¡Exacto! ¡Jo! ¡Está durmiendo aquí en la zona de hielo! Yo creo que lo podemos capturar, ¿eh? En el primer enfrentamiento ha estado guay. Recuerda seguir con Juanca, que dije... Esto parece un nido de qué... de cuántos... No, no, no. No se nota apenas. ¡Oh! Aquí hay huesos. Me pregunto por qué. Y le dijimos... ¿Tú qué crees? Y me gustaría poner una trampa de collo. Puede caer en ella. Supongo. Vale. Vale. Eh... ¿Hola? No está para capturar. ¡Oh! Le faltaban dos golpes. ¿Cojones? Igual es que se ha curado... Se habrá curado esa vida mientras dormía. Ahora tenemos que encontrar a las chicas y terminar la misión. Ah, estarán bien. ¡Pues menudas son! Mientras tengan comida no hay problema. El problema puede ser cuánto les va a durar esa comida. Hombre, estando la encargada nuestra... entre poco y nada. ¿Te salta la animación? Sí. Así que te voy a dejar que veas la... No, ni te está en alto. No te estoy tan alto. Gracias por venir. Nuestra salvación. Vimos a un barrio al investigar y tuvimos que escondernos. Gracias a ti. Hemos podido examinar todo a fondo. Lo primero. El barco tenía arañazos por algún ataque. Y un barrio no sería capaz de algo así. La causa tiene que ser algo más grande y vive por aquí. Además, encontramos esto. Parece reciente. Quien lo haya creado anda cerca. ¿Y tú? ¿Has encontrado algo? Yo es que soy mudo. Monstruos helados. ¿Eh? Un barrio no es capaz de hacer algo así. Entonces... ¿Eh? Oh, la canción. Una melodía. No me digas, ¿Combate? ¡Oi, Bob! ¡Y se entrían todos! ¡Para habernos matado! ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias! How's it? ¡Un escamado! ¡Un escamado! Curioso hábito. ¡Vamos por ahí cogelando a la gente y dejándola por ahí tirada! Son polos helados. Esto que atajó a la bandada del legion. No. Se dirige hacia Astera. Increíble Todo el mundo pensaba que solo era un mito Pero ahí está Belcana ¿Y ahora? Confía en ti, Estrellita Te estás acercando a la respuesta Pero... Necesitarás su ayuda Ese dragón anciano será un problema ¿Tú crees? Bueno, con un poco de suerte No nos pondrán... ¿Veis a por un Belcana ahora mismo? Me estrenaría A lo mejor repelerlo Eso sí que podría ser Bueno, encargada Me alegro de tenerte de vuelta La otra no es malatía Pero es muy seria Gran gema de raíz Bueno, es una gema encargada seria Claro, tío Me han dado una cosa de rareza 10 Pero no he leído el qué Gua gigante de valiót Garras Colmillo Hay muchas cosas de rareza 10 Sí Colmillo duro de ámbar Me ha gustado mucho el combate Contra este bicho Sí, sí, sí Y se nota que necesitamos Armas más potentes Yo tengo la de Tobikadachi Yo tengo la de Tobikadachi Rango Maestro Que no la puedo mejorar Ah, ya tienes el machismo No, le falta otra mejora más Pero me refiero a que Me faltan materiales De cosas que aún no hemos visto Pero me refería a eso Que necesitamos armas mejores Mejorándolas Con lo que encontremos ahora Nuevas misiones opcionales Hombre Seguramente tendremos la de la arena El elusivo dragón anciano Ahora puedes mejorar la armadura Un nivel más Pues ni tan mal Mola Es que ahora solo se podía mejorar Hasta nivel 4 Le toca cinemática, por cierto Sí Cuando el enigmático dragón anciano Belcana mostró su poder abrumador Y salió volando El cazador se apresuró A ir tras él En dirección a Estera Vaya, esta vez Ha durado más la carga Láctima vez no me dio tiempo a leerlo Había más cosas que cargar Gracias por acudir al consejo Con tan poco tiempo Hemos recibido noticias preocupantes Del páramo helado Dejaré que la quinta tome la palabra Gracias señor Veréis Últimamente hemos descubierto En el arroyo de escarcha A monstruos Completamente congelados Y por fin hemos identificado a un culpable Un dragón anciano Si juzgamos por su aspecto A este dragón anciano Se le dio por última vez en vuelo Cruzando el mar En dirección hacia donde estamos Lo más probable es que ya esté aquí En el nuevo mundo Bien, así que era eso Lo mejor será empezar a tomar precauciones Al respecto Ya veo Gracias a las observaciones De nuestra querida rastreadora Quizás hayamos identificado al monstruo En nuestros archivos Y extraoficial Es un dragón anciano Llamado Belcana El dragón de hielo Hay muy pocos avistamientos Registrados de forma oficial Pero todos ellos Fueron de montañeros O exploradores Adentrándose en las zonas Más frías e inhóspitas del mundo Según los registros Puede congelar a otras criaturas Solo con su aliento O batiendo las hadas Pero siempre creímos que exageraban El despertar de un dragón anciano Tan poderoso como este Es un indicio más De un cambio drástico en el ecosistema Estoy de acuerdo, comandante Y si no me equivoco La migración de los legionas Sería el indicio más claro ¿Estás insinuando que los legianas nos han traído hasta la causa de todo este asunto? Sí, tiene sentido Pero primero Habrá que encontrar a ese bicho Quiero que el equipo de campo se separe Y busque rastros extraños en cada región Sí señor Dividiremos nuestros recursos Y llevaremos a cabo una investigación a fondo Confío en que también os encargaréis De cualquier otro monstruo amenazador Que no conozcamos aún Y por último Debemos prepararnos para lo peor Equipo de provisiones Garantilad tantos suministros como sea posible Eso es todo ¡Al trabajo! Buah, se viene Oh, toca expedición Esto va a hacer que sea un poco más difícil Lo de... Poder unirnos a la misma misión Bueno, ya veremos cómo lo hacemos Tiene pinta, a ver, la siguiente en principio Es posible que Spins esté solo En su canal Y es probable que a esa expedición le siga otra en otro lugar Y esté yo solo Porque no hay forma de mandar vengadas en esas misiones Hay una cosa que sigue es cierto Que después de las cinemáticas de las expediciones Puedes volver de la misión Y coger la misión de cazar lo que pertoque No sé Lo miraremos, lo miraremos Así que igual podemos hacer la misma triquiñuela que con Bariot Y así podemos estar juntitos Que aparte que mola más Porque estamos los dos ahí pegándonos y tal Luego vemos las cinemáticas y todo a la vez Exacto Es mucho mejor Y tiene toda la pinta de que ahora van a empezar a salir Todos los del nuevo tier A medida que vamos haciendo estas investigaciones Tú me has dicho Hay que ir al bosque primigenio en busca de anomalías Hay que ir a puestas a que hay algún monstruo Que no es Belcana en el bosque primigenio Ya hemos visto que había gente rara Como Bambaro ¿Cómo ha llegado hasta aquí un maldito Bambaro desde el hielo? ¿Qué alguien me lo explica? Pues nadando, tío Claro, seguro Con todo su tonelaje Escuchad En este RC Tenemos Ratalos Legiana Lavasión Huragán Y Bariot Entonces ya se han desbloqueado Las de Rango Maestro 3 Sí Que por cierto No lo hemos comentado Pero Ya hemos cazado un Ratalos Sí Aquí Sphinx De repente Nos encontramos con un Ratalos En una misión De luchar contra un Anjanat Y un Bambaro O algo así Correcto Y dijo Vamos a por el Ratalos Y nada Que ahí van todos Tobikadachi 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 O fue por Tobikadachi No sé Algo así Sí Era Tobikadachi Anjanat Y tratarlos En fin Lo vamos a ir dejando por aquí Una cosa Espero que os haya gustado Y dime Antes de que acabes Un momento Te vas a acercar a la zona Donde te salen los monstruos Que has capturado Porque no No sé yo Si es muy inteligente Traer un Barioz dormido Aquí a Estera No No es nada inteligente No es nada inteligente A ver si se va a comer A todos los investigadores Que hay a la izquierda Como se despierte Verás tú la risale Ya sé que puedes despedir Aunque bueno Ya se trajeron Cosas peligrosas Como de videos Pero también es verdad Así que eso Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente En el canal de Sphinx Hasta luego Adiós